Si tú piensas en un animal, puedes tener organismos tan dispares como una esponja marina y un perro. Piensas en una planta, puedes tener un simple musgo y una secuoya gigante. De la misma forma, cuando piensas en bacterias, puedes tener organismos tan diversos como un inofensivo lactobacillus, que solamente fermenta leche y produce yogurt, y un amicobacterium que te provoca la tuberculosis. Entonces, de la misma forma que puedes diferenciar entre animales vertebrados e invertebrados o plantas, no vasculares y vasculares, también quieres tener una primera gran división que te permita aproximarte al estudio de estos microorganismos, las bacterias. ¿Pero qué es lo que pasa? Tú puedes notar la presencia o ausencia de huesos en un animal, también puedes ver si es que las plantas tienen o no vascularización. Pero lo que tú no puedes hacer es ver la estructura bacteriana, no puedes conocer su morfología, tienes que hacer análisis moleculares, por eso mismo de que las bacterias son microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace con las bacterias es aplicar la tinción Gram. La tinción Gram no es más que una serie de pigmentos que se aplican en un orden específico que creó el bacteriólogo Christian Gram, a quien debe su nombre, y que a la final te van a dar algunas bacterias que se pintan de un color morado oscuro, y otras que se pintan de un color rosado intenso. Las que son morados son las bacterias Gram positivas y las que son rosado son las Gram negativas. No es una división arbitraria, lo elegante de la tinción Gram es que está revelándote algo acerca de la estructura bacteriana sin tener que realizar análisis complejos, y precisamente de eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿De qué está revelando la tinción Gram acerca de las bacterias y de cómo lo hace? Empecemos por lo que la tinción Gram revela acerca de la morfología bacteriana. Las bacterias, como todo ser vivo, tienen una membrana celular compuesta por una bicapa de fosfolípidos que orientan su parte hidrofílica hacia afuera y la hidrofóbica hacia adentro, formando una suerte de burbuja, una suerte de micela, dentro de la cual se ubica el contenido intracelular. Además, la membrana tiene algunas proteínas embebidas que la atraviesan transversalmente o se ubican en su superficie para el adecuado intercambio de sustancias entre el medio intracelular y el extracelular. Pero las bacterias, además, tienen una estructura externa a la membrana que les confiere protección contra el mundo exterior, llamada pared celular. La pared celular es importante porque las bacterias se encuentran vulnerables a lo que les venga en la interpegina. Y allí es donde se encuentra la diferenciación que hace la tinción Gram. Las bacterias que son Gram positivas tienen una pared formada por una gruesa capa de un polímero de péptido glicano, además de presentar otras sustancias como, por ejemplo, los ácidos lipotéicos, que les confieren propiedades de adherencia o clandes. Por su parte, las bacterias Gram negativas tienen una pared externa formada por una fina capa de péptido glicano y una membrana externa, una membrana semejante a la celular pero que se encuentra por fuera, que se adhiere con firmeza a la capa fina de péptido glicano mediante lipoproteínas. Además, la pared de las Gram negativas tiene otras sustancias, como por ejemplo los lipopolisacálidos, que le propieren ciertos factores de virulencia, ya que actúan como toxinas. Ahora pasemos a ver cómo es que la tinción Gram hace la diferenciación entre ambos tipos de paredes. El proceso para aplicar la tinción Gram inicia exponiendo las bacterias a cristal violeta, un compuesto que atraviesa la pared celular y las tiñe de ese color. A continuación, se añade yodo Gram, el cual también atraviesa la pared y se une con el cristal violeta, formando un complejo más grande, el cual ya no puede escapar por la pared y además toma una coloración morada oscura. Hasta este punto, la tinción Gram es idéntica para las bacterias Gram positivas y Gram negativas, pero el siguiente compuesto en añadirse, alcohol cetona, disuelve la membrana externa de las Gram negativas y las deja solo con una fina capa de péptido glicano, mientras que la pared de las Gram positivas permanece mejor conservada. Debido a esto, el complejo cristal violeta yodo Gram es capaz de escapar a través de la pared destruida de las Gram negativas, decolorándolas, pero no atraviesa la capa gruesa de péptido glicano de las Gram positivas, así que permanecen teñidas. Finalmente, se añade safranina, la cual vuelve a teñir a las Gram negativas decoloradas, de un color rosado intenso, para que puedan ser observadas en el microscopio, pero no afecta la coloración de las Gram positivas que permanece morada oscura. Y eso es todo, así es como la tinción Gram permite hacer una primera gran diferenciación para aproximarse al estudio de las bacterias.